Hola, soy Aline. Hablemos hoy de la pedagogía del cuidado de Nell Nodings, que explora la creación de relaciones de confianza mutua que permiten conocer a los alumnos y que entre ellos también lo hagan, y así plantear intervenciones educativas basadas en los intereses y necesidades de todos. La pandemia ha dejado grandes estragos en la educación. Docentes, alumnos y sus familias requieren de una mirada colectiva que facilite la empatía. La carga emocional que tenemos es muy grande. Nodings plantea que el pedagogo debe estar atento y receptivo a las emociones y necesidades de los otros. Habla de cuatro ejes pedagógicos y son modelar, que es mostrar cómo docentes, cómo cuidar unos de otros, cómo gestionar las emociones, cómo hablarse y comunicarse. El segundo, dialogar, significa escuchar con atención y fomentar la escucha activa para tratar de comprender al otro, pero desde sus perspectivas, expectativas y dificultades, y desde el respeto y la empatía. Practicar es el tercero, que es dar oportunidades para que los estudiantes se cuiden a sí mismos y se cuiden los demás. Cuatro, confirmar es un aspecto muy importante que se refiere a confirmar, estimular y que cada persona en un ambiente de confianza y de un ambiente seguro pueda implementar y practicar estas cosas. La pedagogía del cuidado nos abre la posibilidad de incorporar nuevas formas de comunicación efectiva en nuestras aulas desde la participación y colaboración de todos. Si bien la escucha activa siempre ha sido vital, ahora más que nunca es una necesidad.